Poder apoyar y orientar a las madres y los niños, que ellos tengan la orientación, los conocimientos necesarios para que ellos puedan enseñar o dar un buen aspecto fuera de su municipio o de su comunidad. Para llevar a cabo también utilizamos técnicas. Como ustedes saben que hay diferentes tipos de técnicas que se deben de utilizar. Nosotros utilizamos una técnica que es muy importante, que se utiliza en cualquier tipo de investigación. La primera técnica fue la observación. Nosotros observamos la comunidad. A las comunidades pequeñas nosotros pudimos recorrer sus alrededores viendo los distintos problemas que tenía la comunidad. La segunda técnica que utilizamos es el diagnóstico. Y como grupos de seminaristas utilizamos el cuestionario para poder plantear preguntas, para poder darles soluciones a los problemas. También utilizamos la técnica del FODA. Como ustedes saben que el FODA es una técnica para recolectar información ya clasificada en lo que son sus fortalezas, sus oportunidades, debilidades y sus amenazas. Una de sus fortalezas que encontramos en la comunidad es que la comunidad, a pesar de que es pequeña, los niños cuentan con educación. En una de sus oportunidades la comunidad cuenta con agua potable. En una de sus debilidades que la comunidad no cuenta con el drenaje. En sus amenazas encontramos dos problemas. Como ya les dije anteriormente que es la contaminación del río Madrevieja. Y que ellos corren el peligro a que se realice un deslave ya que ellos viven o habitan cerca de Barran. Una vez obtenida la información, también nosotros vimos que no era suficiente la información que nosotros teníamos. Para eso utilizamos lo que es la técnica de la entrevista. La entrevista es una técnica que se utiliza dialogando con las personas oralmente. También utilizamos, queríamos obtener información con los niños y para ellos utilizamos la técnica de la encuesta. Ya que es la forma de que ellos nos entiendan más fácilmente. Utilizamos preguntas cerradas para que ellos nos puedan responder. Y una vez ya obtenida la información, elaboramos gráficos de estadísticas para poder concluir con nuestros problemas. Y poder seleccionar nuestro tema que es la higiene personal y nutricional da una vida saludable en los niños y madres de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Zavalpop. Nuestros métodos utilizados, utilizamos el método cualitativo. ¿Por qué el cualitativo? Como ya les expliqué anteriormente que utilizamos la técnica de la observación, utilizamos lo que es el diagnóstico y la estadística. Es por eso que nosotros utilizamos el método cualitativo en nuestra metodología. Ya una vez obtenida toda la información, procedimos como grupo de seminaristas, analizamos y fue necesario que nosotros apoyáramos a la comunidad realizando un taller. Para llevar a cabo el taller necesitamos permiso de la comunidad. Para ello se enviaron solicitudes a lo que es el alcalde auxiliar y a la directora de la escuela. Una vez obtenidas las solicitudes, procedimos a fijar fecha y hora para llevar a cabo nuestro taller. Para ello, como grupo de seminaristas tuvimos tiempo determinado para poder informarnos más acerca del tema a desarrollar, ya que los niños ellos aprenden de forma dinámica y gráficamente. Para ello nosotros utilizamos juegos, también con las madres, con los niños, discutimos los temas, como ustedes pueden observar, este fue el trabajo que nosotros realizamos. Y al finalizar el taller, en forma de nuestro agradecimiento, compartimos con ellos una pequeña refacción, que la refacción relacione con nuestro tema, que sea de beneficio para su organismo y que ellos puedan poner en práctica todos los temas elegidos. Les dejo tiempo a mi compañero y muchas gracias.